saludos mente bendición a mi gente trae un nuevo vídeo de crista en casa blanca y el pio red de mi gente que por poco se van a la trompa mente en pleno programa de gente generación a los foques que saben que pio rd es un humorista mente que tiene mucho tiempo en las redes sociales entonces crista casa blanca dice que es la más risa que el pio red de mente y esto es algo de control así que me olvidé mi mente y bendiciones sí pero que por la provocación de que va a venir más bonita y que demanda yo le explotó la boca el brotado reventado oye yo no agarro el pluto en 200 pero bajo y Cómo el cagado Te quilla, te quilla, te quilla Adiós No, no, no ¡Ve, no, no! ¿Qué? ¿Tú me vas a tirar el celular rápido? ¡Tú te estás volviendo! ¡Tu te estás volviendo! ¡Ve! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que te dije? no, maestro, 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 maestro